...representantes del Estado de Guerrero ante el Senado, nuestra amiga Claudia y nuestro amigo René Juárez Cisneros. Me da gusto darle la bienvenida a nuestro amigo, el candidato a síndico, nuestro amigo Bebael Salgado. Gracias a nuestro presidente del partido aquí en el municipio, Luis Miguel Terrazas. A nuestro querido amigo, Raúl González Villalba, bienvenidos. A la presidenta del hombre a nivel nacional, nuestra amiga Diva Castelón. A nuestra amiga y querida Claudia Rubén Macié, candidata a senadora, por nuestro querido Estado de Guerrero. ¡Claudia! 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 ¡Está contigo! ¡Claudia! ¡Arriba! ¡Está contigo! ¡Claudia! 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 Todos los priistas y los que creemos en él, que no son priistas y los que creen y los que van a, sin ninguna duda, a votar por él el primero de julio, nuestro gran amigo Fermín Alvarado Arroyo. Gracias a mí por estar con los trabajadores del volantil. ¡Claudia! 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 También tenemos la presencia de nuestro flamante y nuevo secretario general de la CNOP a nivel estatal, nuestro amigo César Flores Maldonado. ¡Bienvenido, César! Está con nosotros nuestro amigo, quien hoy es un día especial para nosotros los transportistas de aquí de Acapulco, nuestro amigo Raúl Heredia, que a mi amigo Raúl, gracias. Está con nosotros nuestro amigo, el decreto transportista también, Jorge Solís Arauco. Gracias, compañeros trabajadores del volante, gracias a todos y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los dirigentes que están ahí con ustedes, a todos los trabajadores, a los que verdaderamente chuda la camiseta cuando se trabaja y se trabaja para un beneficio y llevando a la familia. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Agradecemos a las palabras de Francisco Javier.